Llegaron las nuevas ofertas de Pascuas a la PlayStation Store, te dejaré saber mis recomendaciones basado en precio y calidad y también los 5 imperdibles de estas promociones. Antes de empezar con el video te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas el contenido. Vamos entonces con las ofertas de Pascua con ahorros de hasta un 75% de descuento y que terminan el día 27 de abril, pero también me di cuenta que muchas de estas ofertas terminan el día 13 de abril así que primero vamos a ver esos títulos Alan Wake Remastered por 22,49 tanto para PlayStation 4 como PlayStation 5, Bioshock de Collection la cual incluye los tres títulos de Bioshock por 9,99, Borderlands de Handsome Collection por 9,99, esta colección incluye las versiones definitivas de Borderlands 2 y Borderlands de Pre-Sequel, Borderlands 3 para PlayStation 4 y PlayStation 5 por 14,99, Control por 8,99, Crash Bandicoot 4 It's About Time por 29,99 tanto para PlayStation 4 como PlayStation 5, Dead Light Director's Cut por 2,99, Demon's Souls para PlayStation 5 con su edición estándar por 39,89, Ghost of Tsushima versión del director por 40,19, esta es la versión de PlayStation 4 y tal vez alguno de ustedes alcanzó a conseguir este juego gratis, ya que el día de ayer estuvo por error durante algunas horas, totalmente libre solamente para descargarlo, déjame saber si tú fuiste uno de esos afortunados. Hitman 3 Standard Edition ya sea para PlayStation 4 o PlayStation 5 por 29,99, Kingdom Come Deliverance por 7,49, L.A. Neuer por 19,99, la trilogía de Mafia por 29,99, en la tarjeta estará apareciendo una lista de reproducción con los análisis de los tres títulos para que sepas que es lo que contiene cada uno de estos juegos. Ultimate Marvel vs Capcom 3 por 9,99, este es el último buen juego de Marvel contra Capcom que han hecho e incluye todos los personajes además de una resolución Full HD a 1080 y 60 cuadros por segundo, así que está muy bueno para que se armen las retas. Mortal Kombat 11 Ultimate para PlayStation 4 y PlayStation 5 por 14,99, esta edición incluye todo el contenido de este juego, tanto la historia de Mortal Kombat Aftermath como los personajes extra de DLC que fueron saliendo de este título. Red Dead Redemption 2 por 23,99, Resident Evil 3 por 15,99, en la tarjeta también estará apareciendo una lista de análisis de juegos de Resident Evil donde incluye este título. Resident Evil Village para PlayStation 4 y PlayStation 5 por 29,99, este título también es parte de la lista mencionada previamente. El paquete de la saga de Metro, la cual incluye Metro Last Light, Metro Redux y el título más reciente de Metro en su edición Gold, la cual incluye todo el contenido de este juego, por 14,99 para sus versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5. Sekiro Shadows Die Twice edición Juego del Año, la cual incluye su DLC, por 29,99. Marvel's Spider-Man Miles Morales para PlayStation 4 y PlayStation 5 por 29,99, en la tarjeta también estará apareciendo su análisis. Capitán Tsubasa Rise of the New Champions Deluxe Edition por 21,24 o como lo conocemos en Latinoamérica los supercampeones. Tomb Raider Definitive Survival Trilogy por 19,99, este incluye los tres títulos de Lara Croft, los cuales están muy buenos. Tony Hacks Pro Skater 1 más 2 por 19,99, en la tarjeta estará apareciendo su análisis. XCOM 2 Collection por 11,99, además del juego base también incluye la expansión War of the Showsen y cuatro packs de contenido descargables, los cuales son Resistance Warrior Pack, Anarchy Children, Alien Hunters y también Sheen's Last Gift. Vamos a ver entonces ahora los juegos que terminan el día 27 de abril. Ace Combat 7 Sky's Unknown por 8,99. Batman Arkham Collection por 8,99. Esta es la colección la cual incluye los tres títulos de esta muy buena saga. Burnout Paradise Remastered por 5,99 o también incluido dentro del servicio de EA Play. Cut Bane el Dark Souls de Anime por 14,99. Crisis Remastered Trilogy la cual incluye los tres títulos de esta saga por 32,49. Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition por 10,99. Dragon Ball Z Kakarot por 17,99. Gravity Rush 2 por 9,99. Horizon Zero Dawn Complete Edition la cual incluye su contenido DLC por 9,99. Little Nightmares Complete Edition por 7,49 o para usuarios de PlayStation Plus por 4,49. Little Nightmares 2 para PlayStation 4 y PlayStation 5 por 14,99. Mutant Year Zero Road to Eden Deluxe Edition por 17,99. Esto incluye la expansión de DLC Seed of Evil la cual continúa la historia del título base. En la tarjeta estará apareciendo también su respectivo análisis. Rustler por 16,49 ya sea en su versión de PlayStation 4 o PlayStation 5. Y Wreckfest ya sea para PlayStation 4 o PlayStation 5 por 19,99. Estos son los 5 imperdibles de estas promociones. La colección de Batman Arkham por 8,99 es un imperdible totalmente. Incluye los tres mejores títulos de esta saga y la verdad es que tanto el gameplay como la historia son bastante buenos. Así que no dudes en comprar esta versión. La trilogía de Mafia por 29,99 también son tres muy buenos juegos bastante sólidos con una muy buena historia cada uno. Así que si quieres una trama interesante de mafiosos no lo pienses más. Mortal Kombat 11 Ultimate para PlayStation 4 o PlayStation 5 por 14,99. También es lo más barato que ha estado este muy buen juego de peleas. Y te ofrece todo el contenido que salió para este juego. La verdad es que está muy tentadora y en lo personal creo que este es uno de los mejores Mortal Kombat que jamás han hecho. Red Dead Redemption 2 por 23,99 es un infaltable en tu colección. Ya que es un juego muy bueno con una historia increíble. La verdad es que Rockstar se voló la barda con este título. Así que si no lo has jugado o no te convence del todo, te recomiendo lo compres por este precio. Vas a ver que no te vas a arrepentir. El paquete de la saga Metro es un sí o sí. Son tres títulos muy buenos y de hecho es lo que yo he estado jugando. Ya pasé las primeras dos partes y ahora estoy en el Metro Exodus, el cual es el último título y que en esta ocasión decidieron hacerlo un mundo abierto. La verdad es que es una historia muy buena, algo alocada y que nuestras decisiones tomarán en cuenta para el final que logremos desbloquear. Y bueno, hasta aquí mi video de recomendaciones. Déjame saber qué juego te vas a comprar en los comentarios. Regálame tu buen like que eso ayuda muchísimo al canal. Comparte el video que eso ayuda por igual. Yo soy Blatch y nos vemos. ¡Gracias!